Bienvenidos a esta primera semana de la materia base de datos 2 en la cual vamos a revisar contenidos acerca de los siguientes temas que son la concatenación de tablas y también lo referente a las funciones de agrupación. Sí, vamos a empezar con las funciones de agrupación para lo cual voy a compartir una diapositiva que nos va a servir sobre todo para poder visualizar que en primera instancia la teoría a la cual vamos a tratar también de explicar con aspectos relevantes de la práctica utilizando el motor de base de datos de SQL Server 2020. Listo, vamos a empezar y pues vamos a revisar el primer tema que son las funciones de agrupación. Bueno, importante sobre todo pues en los temas abordados en la materia base de datos 1 se revisó la información acerca de pues la parte de motores de base de datos, sobre todo el que más revisaron y el que trabajaron fue en SQL Server, acá vamos a hacer una continuidad y en lo posible vamos a tratar de ir revisando algunos motores de base de datos entre ellos pues Postgres y MySQL. Sí, bueno, en primera instancia pues también se revisó todo lo referente al CRUD de forma teórica y también de forma práctica y pues vamos a empezar revisando este tema que también es muy relevante a la hora de revisar todo lo referente al CRUD de base de datos y sobre todo el día de hoy en el que vamos a revisar lo referente a las funciones de agrupación que vienen relacionadas a este tema del CRUD de base de datos. Primero pues cuál va a ser la agenda pues va a ser una pequeña indicación de qué es las funciones de agrupación, una introducción, qué funciones de grupo pues podemos nosotros tener en las funciones de agrupación, agrupaciones por factores múltiples, agrupaciones incorrectas, cuándo tendríamos este tipo de agrupaciones incorrectas y también las restricciones de fila y columna como de fila y de grupo, perdón, vamos a tratar de identificar cuáles son los distintos tipos de sentencias cuando utilicemos una restricción de fila y cuando utilicemos una restricción de grupo, obviamente tomando en cuenta lo que se revisó anteriormente de las funciones de grupo, ejecución de una consulta con agrupación, combinación de funciones de grupo y de una columna y pues las principales reglas mnemotécnicas o también las principales consideraciones a tomar en cuenta cuando utilicemos este tipo de funciones de grupo. ¿Sí? Es importante que pues se tomen en cuenta los distintos tipos de consideraciones o reglas a la hora de aplicar estos elementos y es por eso que pues al final de este tema pues se va a abordar lo referente a las reglas o las consideraciones. ¿Sí? En primera instancia, ¿qué es una función de grupo? Pues en sí pues va a ser, va a permitirnos reunir elementos de filas de una tabla en uno o varios grupos y extraer un valor de cada grupo. En este caso nos dice que es, la tabla se divide en uno o varios grupos de forma lógica de acuerdo a un criterio y pues obviamente estos criterios van relacionados con una característica en común. Se realizan los cálculos deseados y el resultado va a ser el resumen que tenga cada grupo. ¿Sí? Entonces muy importante, ¿qué son las funciones de grupo? Entonces es una técnica que nos va a permitir, sobre todo en base a características o condiciones, agrupar la información y obtener datos o cálculos deseados para cada grupo. Más adelante vamos a revisar lo referente a cada una de las funciones que son permitidas a la hora de utilizar las funciones de grupo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí podemos ver algo interesante. Tenemos o contamos con dos tablas, la tabla de pueblos y la tabla facturas, en la cual podemos ver en la tabla de pueblos que tenemos los siguientes campos. Tenemos el código de pueblos, el código de pueblos, en la tabla de pueblos, nos podemos dar cuenta que podríamos agrupar a estos pueblos de forma lógica, ¿sí? Y saber, por ejemplo, cuántos pueblos tengo por provincia. Tenemos un campo o una columna que dice código provincia o codpro, en la cual podemos ver en la parte, en la parte del código de provincia, que tenemos provincias de código 12, de 44 y 46, ¿sí? Para lo cual nosotros podemos utilizar distintos tipos de elementos, por ejemplo, fijémonos en este tipo de elementos. Voy a seleccionar, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos dos provincias de código 12, ¿sí? Podemos ver también que tenemos una provincia de código 44 y podemos ver también que tenemos dos provincias de código 46, ¿sí? En este caso, pues, se eligió la agrupación o se podría agrupar la información de los pueblos por el código de provincia, que sería una característica o condición, ¿sí? En la tabla que tenemos abajo, nosotros podemos también tener la posibilidad de agrupar, en cambio, por cliente. Podemos ver en la tabla de abajo que tenemos distintos tipos de clientes, distintos códigos de clientes, ¿sí? Los clientes de código 100, el cliente de código 101 y clientes de código 102, ¿sí? Y de aquí también podríamos tener la posibilidad de realizar funciones como cuál es el promedio del IVA, cuál es el total de descuentos, ¿sí? Que nos podrían permitir agrupar por cliente, en este caso, que sería, pues, un indicador. Otra forma también de poder agrupar también sería, otra forma de agrupar sería también por la fecha, ya que tenemos coincidencias con respecto a la fecha. Ahora, cuando nosotros utilizamos, sobre todo, el agrupamiento, es importante que nosotros tomemos en cuenta los criterios. Aquí, por ejemplo, yo había escogido el criterio en la tabla facturas, el criterio por cliente, y en la tabla pueblos, el criterio por el código de provincia, ¿sí? Ok, vamos a pasar al siguiente, al siguiente, la siguiente diapositiva. Y vamos a revisar aquí la parte de introducción. En la introducción tenemos la posibilidad de tener, en una sentencia select, importante, sin una función de columna, nos permite devolver una línea por cada fila, ¿sí? De la tabla, por ejemplo, aquí tenemos que en la siguiente sentencia se devuelve tanto códigos de pueblos como filas tienen los pueblos. En el anterior ejemplo, habíamos visto que yo podría hacer el siguiente select, ¿no? Si pongo select code pueblos, from pueblos, me va a seleccionar el número de filas que tenía pueblos, ¿sí? Si regresamos al anterior, podemos ver que en pueblos tenemos, la tabla de pueblos tiene alrededor de cinco filas, ¿sí? En este caso, pues, si nosotros hacemos la sentencia que tenemos aquí, select code pueblos, nos va a devolver los cinco registros, obviamente con el código de cada pueblo. Entonces, en una sentencia select, con al menos una función de columna, devuelve una única línea para toda la tabla. En este caso, devolvió todos los cinco registros que tiene la tabla, ¿sí? Si quisiera saber el número total de pueblos, ¿sí? Utilizo una función de grupo, ¿sí? Que en este caso, pues, es la función count. Dicha función me permite identificar o saber cuándo o cuántos valores tiene una consulta, ¿sí? Si nosotros hacemos un select count asterisco fueron pueblos, nos va a devolver como resultado el valor cinco. Es decir, que nos va a contar el número de filas de dicha tabla, ¿sí? Bien, ahora pongamos el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero saber el número de pueblos de una determinada provincia? En este caso, la provincia 12. Si nosotros regresamos a la anterior y vemos visualmente que tenemos que por el código 12 tengo nules y onda, los nombres de los pueblos, o código de pueblos 101 y 102, podemos decir que esta consulta me va a devolver como resultado el número 2, ¿sí? Este sería, pues, para poder establecer o encontrar la información de un determinado pueblo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero saber cuánto tengo por cada pueblo? Por favor, si nosotros bien vemos que utilizamos la sentencia WHERE que nos permite hacer un filtro, o nos permite establecer una restricción o una restricción de filas, podemos darnos cuenta también que solo estoy haciendo para uno de las provincias. Pero si quisiera hacer para más provincias, debería hacer n selects por cada número de provincia, ¿sí? Y, pues, en el caso anterior, que es una tabla que solo tenemos cinco registros y tenemos tres provincias, como podemos ver, voy a regresar, podemos darnos cuenta que sería sencillo hacer estas tres consultas. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos demasiada información? ¿Sí? Entonces, viene el siguiente planteamiento. ¿Qué pasa si queremos saber el número de pueblos por cada provincia? Habría que escribir una sentencia con cada código de provincia. Esto, además de ser costoso para una base de datos, pues, también es tedioso para la persona que quiere realizar la consulta, ya sea el administrador o un desarrollador o un programador. Habría que, supongamos que tenemos provincias, si tendremos un total de 52 provincias, tendríamos que hacer un total de 52 consultas. Entonces, sí, y esto, pues, a la vez, pues, nos puede acarrear un sinnúmero de errores, nos podemos escribir un código, repetir un código, de pronto escribir una sentencia mal, ¿sí? Y eso, pues, nos va, primero, a causar algo incómodo como costoso que es el tiempo, ¿no? Nos va a costar un tiempo en realizar este tipo de cosas. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, sobre todo, la posibilidad de utilizar otro tipo de técnicas que nos permitan resolver este tipo de casos y, sobre todo, que nos permitan hacerlo de una forma mucho más rápida y viable, ¿no? Entonces, en lugar de hacer 52, bueno, aquí dice el caso, si en lugar de hacer 52 hubieran 3,000 y esta solución sería completamente inviable, nos costaría mucho tiempo. Entonces, debemos pensar en la posibilidad de, pues, cambiar nuestra técnica. Entonces, la técnica que podemos ocupar, pues, es la siguiente, ¿no? Entonces, si el número, aquí nos dice, si se requiere calcular el número de pueblos por cada provincia y no queda más remedio que recurrir a la agrupación, se agrupa la tabla de pueblos por provincias y cada grupo de provincias. Se cuenta el número de pueblos y la sentencia que nos permite hacer esto es la siguiente. Select Code Pro, Count asterisco from Pueblos. Y aquí tenemos la sentencia que dice, Group by Code Pro. Ahora, cambió, pues, nuestra consulta. ¿Qué se agregó? Si nosotros vimos la consulta anterior, ¿sí? De las dos diapositivas anteriores, pues, nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que, pues, aquí solo hacemos una consulta, que solo hacemos una consulta utilizando, utilizando, pues, solo la sentencia Count. Aquí podemos ver, ¿sí? ¿Qué es lo que cambió en la consulta que tenía después? Lo que cambió fue lo siguiente. Aumentamos el código de provincia, utilizamos la función Count, ¿sí? Y además agregamos un grupo por cada provincia. Se lo utiliza mediante la cláusula Group by. Y una vez agrupada la tabla, nos va a devolver un grupo por cada provincia. ¿Qué es lo que hace dicha sentencia? El resultado, entonces, lo agrupa lógicamente. Y lo que nos permite, sobre todo, es la creación de grupos, ¿sí? Aquí podemos ver en la tabla pueblos que tenemos tres grupos, ¿sí? Dos provincias por la, por la, dos pueblos por la provincia 12, un pueblo por la provincia 44 y dos pueblos por la provincia 46. ¿Cómo podemos ver el resultado? El resultado que nos devolvería la consulta anterior, ¿sí? Que la voy a seleccionar. Nos permite, sobre todo, tener en cuenta, ¿sí? Nos permite tener en cuenta que, pues, por cada provincia estoy agrupado. Y aquí, pues, podemos tomar algunas consideraciones al realizar esta consulta. Podemos ver que cuando utilicé el Select y puse una columna aparte de la cuenta de mis valores, de la función de contar, también se agregó una función de grupo. Al agregar la función de grupo, nosotros podemos o tenemos la posibilidad de poder tener resultados por cada provincia o, pues, podemos encontrar un resultado por cada uno de los valores de provincia, ¿sí? Entonces, es importante que tomemos en cuenta a la hora de realizar una consulta de grupo que nosotros utilicemos la cláusula Group By. ¿Cuándo utilizar el Group By? ¿Sí? En el anterior caso, pues, si nosotros regresamos, regresamos dos diapositivas anteriores, podemos darnos cuenta, podemos darnos cuenta en esta sentencia, ¿sí? Que nosotros no utilizamos la función Group By. ¿Cuándo utilizamos la función Group By? ¿Y cuándo no? Vendría la pregunta. En este caso, utilizamos la función Group By cuando voy a devolver más de un resultado. ¿Sí? No utilizo o no es necesario utilizar una función o una cláusula Group By cuando solo voy a devolver un resultado. No es lo mismo el ejemplo que tener, o el conjunto de valores que tenemos arriba. ¿Sí? Que lo voy a seleccionar. Esta consulta que tengo arriba. Esta consulta me devuelve cinco registros o cinco resultados. ¿Sí? Me devuelve cinco códigos de pueblos, de la tabla pueblos que habíamos visto inicialmente. La consulta siguiente que dice select con un asterisco que está con rojo, from pueblos, me devuelve alrededor de un solo resultado. ¿Sí? Entonces, cuando voy a devolver un resultado y tengo una función de grupo como la función count, no necesito establecer una función de grupo. Para el caso de acá también es exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a devolver un solo resultado. Ojo, estoy haciendo un select asterisco from pueblos, pero estoy poniendo un criterio, o sobre todo una condición, en el que digo que el código sea 12. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a proseguir y a seguir explicando más aspectos de este tema. Vamos a ver los siguientes elementos que nosotros tenemos sobre todo que tomar en cuenta y pues las funciones disponibles que tenemos para usar como funciones de grupo. ¿Sí? Aquí nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Vamos a tener las funciones de grupo las mismas que nos permiten aplicar u obtener resultados cuando quiero obtener una operación, ya sea una suma, un promedio, un máximo, un mínimo, ¿no? Entonces, nos permitirá sobre todo agrupar la información y obtener los siguientes, con las siguientes funciones. Tenemos del AVG que nos permite obtener un promedio, o en inglés, average. ¿Sí? Entonces, esta función me permite obtener el promedio de los valores. ¿Y qué es el promedio? La suma de valores dividido para el número de valores. ¿Sí? Tenemos también algo importante en la función average. Bueno, ya les voy a explicar a continuación. Vamos a seguir y después les digo cuál es lo que se debe tomar en cuenta. Tenemos la función count. La función count nos permite obtener el número de valores que tengo disponibles. Me cuenta el número de registros de una consulta. ¿Sí? Y el count me permite sobre todo tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Yo puedo especificar un campo, un valor, o puedo poner asterisco. ¿Sí? La función suma, que me permite obtener la suma de un valor, el max, la función máximo, el valor máximo de un conjunto de valores, el min, el valor mínimo de un valor, std, la desviación estándar, y variance, la varianza de un valor. Todos, excepto el count, necesitan que se especifique el campo del cual voy a obtener un valor. Por ejemplo, el promedio de edades, la suma de edades, el máximo de una edad, el mínimo de una edad, la desviación estándar de una edad, la varianza de una edad. El count puede utilizar, si no utilizo un campo, por ejemplo, pudiera poner edad, que me cuenten los valores de edad o los registros que tengo de edad, también podría utilizar el asterisco. Entonces, todos estos valores, como el average, el suma, el max, el min, el std, en la desviación estándar, y la variance, necesita que se especifique un campo para realizar la operación. ¿Sí? El count puede especificar el campo, o puedo también poner el valor asterisco. ¿Sí? Ok. ¿Qué tipos de agrupaciones podríamos encontrarnos a la hora de realizar este tipo de funciones? Primero, vamos a encontrarnos con funciones que nos permitan obtener, ya sea por una o varias columnas, por un campo calculado. Entonces, ¿qué es un grupo? Definamos qué es un grupo. Un grupo es un conjunto de filas con una misma característica en común. ¿Sí? Dicha característica puede ser una columna o un conjunto de columnas o incluso una expresión. Aquí vamos a tener los siguientes ejemplos o casos, ¿no? El primero que puede ser una agrupación por una sola columna. Por ejemplo, cuando quiero hacer un grupo por solo los códigos de pueblo. El siguiente ejemplo, cuando quiero hacer por más de, o más de un, puedo utilizar más de una columna para hacer grupos. Por ejemplo, por el código de cliente y por el IVA. Aquí podremos contemplar que el orden es importante a la hora de agrupar. Primero voy a agrupar por cliente y luego, una vez que tenga el grupo de cliente, voy a agrupar por cada valor de IVA en común que tengan en cada uno de los clientes. ¿Sí? Y el último ejemplo, también otro tipo de agrupación, es utilizando una expresión. En este caso, yo podría aplicar una expresión para el caso de una fecha. En donde, con una expresión o con otra función, podría decir de una fecha en la que tengo día, mes, año. Podría obtener solo el año y agrupo solo por el año. ¿Sí? Otro ejemplo de agrupar. Entonces, los tipos de agrupación que podríamos tener van a ser por una columna, puede ser por varias columnas o por una expresión. Lo importante es que tomemos en cuenta el criterio y sobre todo el concepto de que es un grupo. Un grupo es un conjunto de una o más filas con una característica en común. Nosotros definimos la característica utilizando la sentencia GROUP BY. ¿Sí? Entonces, es importante a la hora de realizar una agrupación. Agrupaciones por múltiples factores. Una tabla puede agruparse en función de varias columnas o de una expresión o varias columnas. En ambos casos, nosotros tenemos elementos parecidos, pero siempre va a haber un valor, sobre todo, para agrupar en común. Los grupos se construyen según varios factores de agrupación. La forma en que se agrupa un GROUP, se puede agrupar una expresión o, pues, también van a poder ser utilizadas para todas aquellas filas con valores similares. Sobre todo, nosotros podemos agrupar o tener la posibilidad de mezclar todo este tipo de elementos. O sea, varias columnas y una expresión, sí se puede hacer este tipo de cosas. Lo importante es que nosotros tengamos en claro qué queremos agrupar y qué información nosotros queremos obtener para nuestras consultas, sobre todo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejercicio. ¿Sí? Dice, calcule la media de descuento de las facturas de cada cliente. ¿Sí? ¿Qué sería la media? Vendría a ser el promedio de descuento para cada cliente. ¿Sí? Una vez que se realizó, pues, el resultado, o se obtuvo el resultado, nos podemos dar cuenta en la sentencia que voy a seleccionar cuáles son los valores a tomar en cuenta y, sobre todo, a verificar. Primero, voy a separarlos. Voy a separarlos, ¿sí? Voy a, voy a un poco a cambiar esta parte de aquí. Voy a seleccionar primero, voy a seleccionar la primera columna, le voy a poner un color. El siguiente le voy a poner, le voy a utilizar otro color para la función de grupo. Y, pues, por último, el que estoy agrupando. Como podemos darnos cuenta aquí, cada vez que yo agrupo un valor, el mismo valor por el que agrupo, utilizo, el mismo valor por el que estoy realizando la consulta, si nos damos cuenta, select, click. Estoy utilizando también, como tal, en la cláusula group by. Esto es importante tomar en cuenta. Es decir, todos los campos, excepto la función de grupo, deben estar especificados en la sentencia o en la cláusula group by. Sí, muy importante cuando nosotros tomemos en cuenta esto, ¿sí? Sobre todo a la hora de realizar este tipo de consultas, ¿no? Entonces, muy importante cuando nosotros realicemos, realicemos este tipo de consultas a la práctica, ¿no? Después vamos a hacer una práctica, sí, yo voy a hacer una práctica utilizando las bases de datos de pruebas y podemos darnos cuenta cómo utilizar de forma correcta las funciones de grupo. Vamos a proseguir. ¿Sí? Entonces, primero, el resultado que obtendríamos al realizar dicho agrupamiento es el siguiente, ¿no? Como podemos ver, el resultado, pues, nos muestra que tenemos tres grupos lógicos, sobre todo, o tres grupos distinguibles, que son el código del cliente, en el cual sacamos un promedio del descuento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, muy importante visualizar primero la tabla de resultados, que sería la que tenemos en la parte izquierda, y la tabla derecha sería la tabla original. Como vimos anteriormente, veamos la consulta, regresamos un poco a la consulta, y esta es la consulta que obtendría. Tenemos un Select Code Click, el promedio del descuento, fueron facturas y agrupado por el código del cliente. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros obtenemos la información que necesitamos, sobre todo, a la hora de poder visualizar lo requerido, que era el descuento promedio, o la media del descuento por cada cliente. Vamos a proseguir. Vamos a tener un concepto a tomar en cuenta, y sobre todo, cuando estemos realizando lo referente al realizar consultas, es que nosotros tenemos dos tipos de restricciones, y es importante que podamos nosotros discernir, y sobre todo, podamos tomar en cuenta o diferenciar el uno del otro. Vamos a tener dos restricciones, las restricciones de fila y las restricciones de grupo. Para lo referente a las restricciones de fila, nosotros debemos utilizar la cláusula WHERE, lo que nos permite saber si una fila cumplió, o sobre todo, coincidió con una condición que yo apliqué, o cumple con una condición, más bien, en vez de coincidir, sería cumple con una condición. Entonces, si la fila cumple con la condición, es procesada, es decir, forma parte de la consulta, y si la fila no me da como resultado un falso, es ignorada y no forma parte de la consulta resultante. Entonces, es muy importante, cuando queramos utilizar una restricción de fila, utilizamos la cláusula WHERE, la cual nos va a permitir decir qué filas quiero y qué filas no, de acuerdo a la condición que aplique. En el WHERE nosotros especificamos las columnas que nosotros queremos filtrar. Es decir, aquí vamos a poner las columnas o campos que queremos filtrar. ¿Sí? Muy importante tomar en cuenta esto. Y también vamos a tener otro concepto, que son las restricciones, restricciones de, de grupo. Y para las restricciones de grupo, nosotros utilizamos la cláusula HAVING, la cual va a estar a continuación de la cláusula GRUPAI. ¿Sí? Y después vamos a establecer el orden, sobre todo de cuándo colocamos una cláusula WHERE, o en qué ubicación consultamos la cláusula WHERE, en qué ubicación ubicamos la cláusula GRUPAI, y en qué ubicación ponemos la cláusula HAVING. Esto es importante tomar en cuenta. Bueno, hasta eso vamos a explicar qué hace el HAVING. Este tipo de restricciones nos permite tener un funcionamiento análogo al de las restricciones de fila. ¿Por qué análogo? Porque nos permite, sobre todo, revisar algo muy importante que no tiene que ver con ninguna de las columnas. Aquí no vamos a poner ninguna columna. Aquí vamos a aplicar, sobre todo, o sobre todo vamos a utilizar para el HAVING, para dicho HAVING, utilizar la misma función o la condición. se va a aplicar sobre la función de grupo que utilicé. ¿Qué funciones de grupo tenemos disponibles? AVERAGE, COUN, SUM, MAX, MIN, STDEF y VARIANCE. Entonces, es muy importante que estas funciones se apliquen a dichos elementos, y sobre todo a dichas funciones. Entonces, el HAVING nos permite realizar un filtro de la función de grupo. Entonces, como dice aquí, este tipo de restricciones tiene un funcionamiento análogo al de las restricciones de fila, pero aplicados al grupo. Ojo, al grupo. Una vez realizada la agrupación, si esta restricción de grupo da cierto, el grupo se queda, o caso contrario, todo el grupo es descartado. ¿Sí? Entonces, no se aplica de fila en fila, sino una vez que se agrupó la información, si el grupo cumplió con una determinada condición, ese momento se descarta o no la información. Las restricciones de fila y de grupo, un poco especificadas en un ejercicio. ¿Qué nos dice aquí? Calcule el descuento medio aplicado de las facturas cuyo código es mayor a 100. ¿Sí? Para cada cliente, pero solo si dicho descuento supera, ojo, el 4%. O sea, solo si el descuento medio supera el 4%. Entonces, dice que algunas restricciones deben ir obligatoriamente en el WEAR y otras restricciones deben hacerlo en el HAVING. En este caso, pues nos damos cuenta aquí, ¿sí? En el momento que voy a realizar una anotación del mismo, voy a seleccionar, ¿sí? La restricción de fila. Con color rojo. Y con color verde, voy a seleccionar la restricción de grupo. ¿Sí? Podemos darnos cuenta, sobre todo, que la restricción se está realizando para el primer, para el primer caso, estamos, aquí está para la restricción de grupo y para la restricción de fila sería este de aquí. Voy a seleccionar esta parte de aquí y esto de acá también. ¿Ya? Entonces, analicemos sobre todo esto que tenemos aquí. ¿Sí? Dice que con color rojo nosotros tenemos especificada la restricción de grupo y la restricción de grupo nos dice que cuando el código de cliente o las facturas del cliente sea mayor que 100. pero solo si dicho descuento supera el 4%. Es decir, primero yo voy a realizar una función de grupo la cual le voy a poner con color amarillo. ¿Sí? Y esta sería mi función de grupo en la cual estoy verificando o realizando un promedio o una media de todos los descuentos. ¿Sí? Al agrupar estoy agrupando por el código de cliente. ¿Sí? Y pues nos dice que siempre y cuando las facturas sean mayor que 100. O sea, verifico que las facturas cumplieron con esa con que sean mayor que 100 y ahí pues nosotros vamos en ese momento a agrupar quienes cumplieron con esa condición. ¿Sí? Agrupamos y por último a toda a todo el grupo verificamos que solo los grupos cuyo descuento haya superado a 4%. ¿Sí? Entonces, muy importante tomar en cuenta esto. Sobre todo a la hora de realizar este tipo de consultas identificar sobre todo primero las restricciones de fila y segundo las restricciones de grupo. ¿Sí? Ok. Entonces, muy importante a tomar en cuenta este tipo de elementos. ¿Ya? Aquí vamos a hacer aquí hay un ejercicio donde es mejor poner las restricciones que pueden ir en ambos sitios en el web o en el having. Esto pues puede generar de hecho un un tipo de conflicto y sobre todo un tipo de desacuerdo, ¿no? Primero dice suele ser muy conveniente que la restricción vaya en el web pues el procesamiento de la consulta será habitualmente más rápido. Eso sí es un hecho. Así que se aplica en el web y pues se quita unas cuantas filas y en el caso contrario se aplica a todas las filas. Tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando yo creo grupos pues yo puedo descartar directamente los grupos con el having. En cambio con el web solo descarto filas. ¿Sí? Eso que quede muy claro, ¿no? El web me permite descartar filas y en cambio el having me permite descartar grupos. Importante tomar en cuenta la ejecución la ejecución de un de un de una consulta cuando tenemos agrupamiento. ¿Sí? La consulta con agrupamiento se realiza de la siguiente forma. Importante. Primero se determina la tabla de origen de los datos a partir de la cláusula from. ¿Sí? Es decir, cuando yo pongo from estoy especificando el número de más bien dicho de dónde voy a obtener los datos, de qué tabla de origen. ¿Sí? Segundo, pues se aplican las restricciones de fila si hay utilizando la cláusula web. Es decir, si yo tengo un web para filtrar filas se quitan todas esas filas que no cumplieron con la condición. ¿Sí? Tercero, se agrupan las filas restantes en los grupos según la cláusula group by. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera agrupar, pues yo agrupo por, ya sea la condición que yo escogí o la columna que yo quiero agrupar y pues es importante que todas las filas de un mismo grupo deben tener los mismos valores en expresión o expresiones y pues se incluyen en la cláusula group by. Esto quiere decir que todos los campos que yo especifico en el select excepto, ojo, excepto las funciones de grupo deben estar en el group by. ¿Sí? Se aplica en las restricciones de grupo si es que hubiese y de esta forma se eliminan todos los grupos que no cumplieron con una determinada condición en el having debería especificarse la condición a la función de grupo que yo había aplicado y se devuelve una fila por cada grupo utilizando el select ¿Sí? Si es que existiera un modificador utilizando distinct se puede eliminar las filas repetidas si es que fuese el caso. Ok, ¿Cómo se ejecutó la consulta de agrupación? Primero dice en el primer ejemplo dice se van a mostrar los pasos que siguen para ejecutar la siguiente consulta ¿No? Primero dice tenemos un select code clear average descuento from facturas where code fact mayor que 100 un group by por el código del cliente ojo tomando en cuenta que voy a agrupar por cliente y de hecho forma parte del select ¿Sí? Y el having del promedio del descuento mayor a 4 ¿Cómo se ejecuta? Se toma o se obtiene la información de facturas esto es con el from se dejan solo las filas cuyo código es mayor que 100 se agrupan las filas restantes en los grupos según el código del cliente es decir se agrupan las facturas restantes por código de cliente ¿Sí? Se aplican las restricciones de grupo ¿Sí? Y es decir solo se dejan aquellos clientes cuyo descuento medio supera el 4% y para cada grupo se muestra el código del cliente y su descuento medio respectivo ¿Sí? Entonces es muy importante las restricciones de fila se ejecutan antes de agrupar entonces el orden correcto select luego viene from where si fuese el caso group y el having es al último entonces primero utilizo la tabla con el from selecciono lo que yo necesito utilizo las restricciones de fila utilizando el where con el group vaya grupo y con el having obtengo solo quienes cumplan con esa condición entonces es muy importante tomar en cuenta a la hora de realizar ese tipo de consultas el orden de ejecución de las mismas ¿Sí? Vamos a ver la combinación de funciones de grupo y funciones de columna es importante tomar en cuenta esto ¿Se es posible sobre todo utilizar de forma simultánea una función de columna y una función de agrupación? Sí se puede utilizar en este caso nos dice que la función de agrupación se aplica a cada grupo devolviendo un solo valor por grupo sobre el valor que obtuve yo puedo realizar un tipo de grupo por ejemplo es escribir una sentencia que obtenga el máximo de los descuentos medios el máximo de los descuentos medios aplicados a los clientes de facturas ¿Sí? agrupar por código de cliente ¿Qué es lo que hace? Primero saca el promedio de todos los clientes de su descuento y luego me obtiene cuál es el valor máximo de esos descuentos se puede hacer algo como esto ¿No? entonces algo muy importante sobre todo nos dice que hay que calcular para cada cliente el descuento medio utilizando una función y a partir de dichos descuentos obtengo el máximo importante debo agrupar ¿Sí? Recordemos que al agrupar por cliente primero voy a sacar el promedio por cada cliente y luego de todos esos promedios obtengo el valor máximo deseado listo aquí vamos a ver algunas reglas mnemotécnicas o también consideraciones sobre todo a la hora de realizar este tipo de funciones ¿Sí? Primero debemos realizar utilizar lo siguiente ¿No? Tenemos la regla de oro dice todo lo que aparece en el select y en el having deben ser funciones de grupo y deben estar en el group by ¿Sí? Si yo tengo en el select más de una columna debo especificar en el group by ¿Sí? Entonces importante si tengo más de una columna especificada en el select excepto la función de grupo va en el group by Por ejemplo dice en esta sentencia select code click average descuento coma IVA from facturas nosotros nos damos cuenta que tenemos el código de cliente que está en el group by el average ¿Sí? Y esta función pero no está el IVA en el group by ni es una función de grupo entonces hay que tomar en cuenta que también el IVA debe ser establecido o ubicado en el group by ya que al ejecutar esta función nos va a devolver un error ¿Sí? Entonces es muy importante a la hora de nosotros establecer este tipo de elementos que nos van a permitir sobre todo hacer consultas de forma correcta la regla de plata otra consideración las funciones de columna y de grupo no pueden aparecer en el web ¿Sí? Es decir si yo pongo una función una función un average no puedo utilizar no puede ser utilizada esta en el web ¿Sí? En el web utilizo ¿Sí? para la restricción de filas y la restricción de filas es utilizando qué campo y qué valores quiero que tenga ese campo ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto y pues normalmente no hace falta agrupar cuando se debe devolver un solo dato cuando quería saber el número total de registros que tiene una tabla hace un select con asterisco from el nombre de la tabla y no necesito agrupar y la última regla muy importante normalmente no hace falta agrupar si después de las cláusulas having o select no se utiliza funciones de grupo ¿Sí? Muy importante tomar en cuenta esto a la hora de realizar las consultas que requerimos en nuestro para cualquier reporte cualquier elemento que queramos seleccionar ¿Sí? Ok vamos a voy a dejar de compartir aquí para empezar a compartir otro elemento que vamos a revisar ¿Sí? Entonces es importante sobre todo a la hora de nosotros utilizar estas funciones ¿No? Primero voy a compartir 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 la información del campus virtual ¿Sí? y vamos a ir a voy a compartirles la información del campus virtual para que puedan visualizar ¿Sí? para que puedan visualizar cómo sobre todo nosotros debemos utilizar las bases de datos de pruebas ¿No? Les voy a compartir en este momento comparto aquí tenemos en la semana uno en donde podemos visualizar bueno los temas que tenemos en la semana uno y que estamos visualizando sobre todo a la hora de realizar este tipo de 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 funciones ¿Sí? o consultas y aquí en la semana uno nosotros tenemos primero este que dice script de bases de datos de prueba este script de bases de datos de prueba nos va a permitir descargar un archivo ¿Sí? un archivo en el cual vamos a encontrar la siguiente información voy a compartir nuevamente la pantalla que necesitamos para que se pueda visualizar la información ¿Sí? aquí podemos ver como podemos ver aquí pues nosotros tenemos tenemos aquí una vez que descargamos este archivo que dice base de script de bases de datos de ejemplo de pruebas o de ejemplo nosotros tenemos la posibilidad de tener estos dos archivos los cuales debemos abrirlos desde el SQL server ¿Sí? el SQL server estos los vamos a abrir desde aquí mediante la opción file y le podemos abrir los archivos ¿No? pero lo importante es que estos dos archivos debemos abrirlos ahora importante cada vez que yo quiero abrir los archivos voy a abrir el SQL server para que podamos visualizar cómo abrir dichos archivos adicional antes de proceder voy a indicarles que aquí en el campus virtual tenemos una posibilidad y un link de descargar una base de datos de forma gratuita de SQL server que es la versión community en la cual pueden ustedes trabajar y sobre todo utilizar lo que vamos a ver a continuación ¿Sí? Ok vamos a proseguir y vamos a abrir el SQL server Ok una vez que abrimos el SQL server ¿Sí? abrimos el SQL server vamos al menu archivo ponemos open file y aquí ubicamos nuestro directorio en donde tenemos nuestros archivos de SQL server y vamos a abrir estos dos archivos ¿Sí? al abrir estos dos archivos se van a abrir un script de base de datos en el cual en cada uno de ellos vamos a ejecutar ¿Sí? estos archivos tienen son de versiones anteriores de base de datos ¿Sí? y nos van a permitir crear la base de datos no importa si nos dice que no hay este procedimiento igual se va a ejecutar lo cerramos de este archivo y el otro también lo vamos a ejecutar nos va a salir un error de igual forma se va a cargar la base de datos y ahora les voy a indicar qué base de datos es solo me indica que no existe este procedimiento pero de igual forma se va a cargar los datos ¿Dónde verifico las bases de datos? donde dice databases ¿Sí? y en databases las que debo verificar son la base de datos las dos que tengo aquí que les voy a a seleccionar ¿Sí? la base de datos que tenemos aquí que dice la base de datos Norwind ¿Sí? y la base de datos Pubs esos dos scripts que nosotros juntamos nos permiten realizar o especificar ejemplos con dichas bases de datos ¿Sí? Ok Listo también es importante en el campus virtual también tenemos la posibilidad de utilizar una carpeta que tenemos recursos en clase y que podemos visualizar las funciones de agrupamiento que nosotros deseamos utilizar ¿Sí? para este caso se va a abrir un archivo que se descargó previamente de el campus virtual en el cual nosotros tenemos tenemos un script de agrupamiento ¿Sí? en el cual podemos ver los siguientes ejemplos primero aquí vamos voy a hacer un poco más grande el entorno para que se visualice mejor ¿No? Entonces aquí primero muy importante siempre que voy a utilizar un script utilizar la base de datos que deseo agregar puedo hacer ejecutando este comando use el nombre de base de datos y pues ejecuto ¿Sí? aquí en la parte de abajo me va a decir que ya estoy usando la base de datos en la barra de estado en la base de datos norway ¿Sí? y con eso yo ya puedo utilizar dicha base de datos para poder trabajar sobre mis consultas ¿Sí? en el elemento que tenemos aquí primero se hace una consulta voy a hacer un celigasterisco from customers y fijémonos que aquí me salen todos los clientes me salen todos los clientes alrededor de 91 clientes si hago un celigasterisco que era lo que habíamos visto inicialmente que me permitía sobre todo especificar los el número de filas que tenía una tabla me debería devolver el mismo número 91 ojo me devuelve solo un valor es decir el número 91 que en este caso va a representar a las 91 filas que yo tengo como tal ¿Sí? Ok vamos a ver el siguiente aquí voy a poner un comentario y voy a decir que esto va a ser esto va a ser el el número de clientes por país ¿Sí? país ¿Sí? Entonces con esto obtengo el número de clientes por país ojo tomemos en cuenta select country con un asterisco la función de grupo ¿Sí? from customers que es la tabla clientes y el group by es por country entonces podemos darnos cuenta que aquí al tratar de agregar esto pues nos aparece el número de clientes por país esta sería una agrupación con un solo con una sola columna vamos a ver qué sucede cuando quiero agrupar con varias columnas ¿Sí? y aquí en este ejemplo sería el número de clientes por país y por ciudad ¿Qué sucede cuando yo quiero agrupar de esta forma? ¿Qué tal si yo olvidé aquí ojo me olvida decirles cuando yo quiero ejecutar un una sentencia solo selecciono lo que quiero ejecutar y aquí tengo el execute ¿Sí? y ejecuto solo lo que quiero ejecutar o a su vez también puedo presionar F5 que haría lo mismo ¿No? por ejemplo aquí puse puse en el group by no especifique la otra columna que también forma parte del select y me sale un error me dice que la columna ciudad es inválida porque no ha sido o no ha sido es inválida porque en el select consta en el select pero no está en la función agregada o también conocida como la cláusula group by ¿Sí? por eso me da un error ojo aquí yo tengo dos columnas ¿Sí? country y ciudad que también deberían formar parte del group by al seleccionar solo una de ellas ¿Sí? me da un error porque solo estoy mencionando a una y no las dos que están en el select si yo ejecuto las dos ahí sí selecciona por país y luego por ciudad importante el orden que yo establezco en el group by me va a determinar el orden de agrupamiento es decir primero por country y luego por ciudad ¿Sí? importante tomar en cuenta esto también tenemos aquí otro otra consulta dice seleccionar seleccionar el número de clientes por país si dicho número es mayor que uno fijémonos en esta aquí estoy usando una función de grupo es decir solo para cuando los grupos sean mayor que uno ¿Sí? fijémonos en el ejemplo anterior que hacía por país ¿Cuántos valores tengo? tengo 21 filas ¿Sí? pero cuando utilizo esta restricción de acá abajo en donde estoy diciendo siempre y cuando el número de clientes sea mayor que uno debería tener menos y tengo 18 es decir tres de los países tienen solo un cliente y pues no los estoy tomando en cuenta debido a la a la función de grupo que estoy utilizando ok entonces eso es utilizando una función de grupo y ahora viene otro otro tipo de 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 funcionalidad utilizando un where ¿Sí? utilizando el where aquí hago una consulta ¿Sí? del hay una consulta se voy a decir una consulta en donde voy a decir por país seleccionar el número de clientes de los países Brasil Germany y Estados Unidos o USA y si dicho número es mayor que uno entonces digo Brasil Germany y USA y siempre y cuando tengan más de un de una persona o de un cliente ¿Sí? podemos cambiar digamos que tengan más de nueve por ejemplo para el caso o más de diez para el caso de aquí no debería salirnos Brasil ¿Sí? cambiamos la condición y obviamente se elimina ese grupo porque no cumplió con la condición aquí tendríamos voy a seleccionar la función de restricción de filas y la restricción de grupo ¿Sí? y ahora pues también utilizando otro tipo de función en donde estoy indicando que voy a seleccionar siempre y cuando haya personas que hayan nacido en 1980 por ejemplo digamos 1980 desde que su nacimiento es mayor que 1980 aquí pongo 1980 y pues realizó y pues obviamente dice que también bueno primero hagamos la restricción de fila ¿Sí? y bueno aquí me salió un error veamos me parece que es por el año que está al revés ¿Sí? aquí no tengo valores no tengo valores y acá pongamos un valor más bajo pongamos los 50 y ahí sí tengo en donde tengo personas que nacieron desde 1950 desde el primero de enero hacia arriba tengo cuatro y acá voy a decir en donde solo sea mayor que tres y fíjense el sobre todo el el filtro que estoy haciendo ¿No? entonces para el primer caso vendría a ser nuestra función de nuestra restricción de fila y nuestra restricción de grupo esa sería la funcionalidad que nosotros podemos tener cuando utilicemos restricciones de fila y restricciones de grupo ¿Sí? cabe destacar que es importante tomar en cuenta estos elementos ¿No? importante también tomar en cuenta estos ejemplos a la hora de realizar la tarea autónoma ¿Sí? la cual va a estar ubicada o va a indicarse ¿Sí? en el siguiente apartado ¿Sí? nosotros nos vamos a la semana uno la semana uno bueno aquí tenemos en la semana uno recursos de clases ¿Sí? estos son ejercicios resueltos que se toman como material didáctico que podría ser revisado a posterior para la resolución de algún ejemplo todos están documentados y con su debido comentario y también tenemos las actividades en las cuales están las funciones de agrupación que pues deberían ser resueltas sobre todo por el colectivo ¿Sí? que estarían algunos ejercicios a resolver aquí dice que se debe utilizar la base de datos NORWEN la que se indicó inicialmente cómo realizar su respectivo restauración la que indiqué inicialmente al utilizar el SQL Server ¿Sí? y pues también hay otro ejercicio acá en donde pues este ejercicio también es para ser resuelto de forma autónoma en donde están ejercicios acerca de algunos elementos sobre todo de funciones de grupo y el siguiente tema que vamos a revisar ¿Sí? Listo entonces vamos a proceder a revisar el siguiente tema el cual corresponde a la concatenación de tablas y con esto quedaría complementado el primer tema que se va a revisar ¿Sí? ¿Qué significa la concatenación de tablas? Nosotros pues vamos a tener cuando realizamos consultas la posibilidad de concatenar tablas ¿Sí? Concatenar tablas a las cuales puede estar relacionado una o varias ¿Sí? y las cuales pues dependen información una de la otra entonces esto es importante que se tome en cuenta a la hora de realizar una consulta ¿Sí? Entonces vamos a ver la agenda la concatenación interna de tablas el alias de las tablas un poco el análisis de la sintaxis estándar sintaxis tradicional ¿Sí? Concatenación interna de tres o más tablas concatenación de una tabla consigo misma ¿Qué ejemplos podríamos tener? Y sobre todo también la posibilidad de realizar la concatenación con agrupación es decir el tema antes visto aplicado a este nuevo tema ¿Sí? Y pues es importante también tomar en cuenta sobre todo las consideraciones sobre este tipo de elementos ¿No? ¿Qué es la concatenación interna de tablas? es la extracción de información que se halla en una o más tablas y se realiza mediante un proceso de concatenación siempre que nosotros necesitamos la concatenación el proceso nos permite sobre todo indicar ciertos elementos para realizar dicha concatenación siempre va a proceder a realizar estos pasos o sobre todo a realizar estas funciones cuando nosotros concatenamos dos o más tablas ¿Sí? Se realiza un producto cartesiano entre ambas tablas es decir genera toda la información de todas las posibles combinaciones de filas y tablas por eso por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de realizar dicha concatenación de que debemos realizarla mediante una relación lógica que pueden tener las tablas y por eso es importante verificar que dichas relaciones estén presentes a la hora de realizar la consulta se seleccionan las filas que interesan entre todas las generadas y pues de acuerdo al paso anterior y vamos nosotros a tomar en cuenta lo siguiente vamos a ver un ejemplo con unas tablas que ya antes habíamos visto la tabla pueblos y la tabla provincias si nosotros hacemos una selección sin ningún tipo de uso de concatenación de tablas la información que vamos a tener es la que nos aparecía inicialmente en el anterior apartado que los voy a seleccionar en el anterior apartado nos decía que sucedía esto se genera un producto cartesiano entre ambas tablas es decir la información de todas las tablas y sus posibles combinaciones de filas como resultado de este elemento si entonces vamos a ver qué es lo que sucede la tabla pueblos al unirse en una consulta con la tabla provincias en la cual nosotros tenemos esta información lo que vamos a tener como resultado va a ser cada uno de estos elementos que voy a seleccionar cada fila que voy a seleccionar o esta fila que voy a seleccionar con todas las filas que tengo acá es decir la combinación entre estas dos tablas nos devolvería un resultado de nueve registros ¿sí? entonces si nosotros no especificamos de forma correcta a la hora de realizar la concatenación de tablas podemos incurrir en estos inconvenientes entonces hay que tomar en cuenta este tipo de elementos a la hora de realizar una consulta por ejemplo vamos a pasar a la siguiente transparencia para ver los resultados como les decía la combinación de las tres de las tres filas de pueblos con las tres filas de tablas nos daría ese resultante ¿sí? entonces importante lo que nosotros tenemos ¿sí? nueve filas resultantes entonces hay que tomar en cuenta también que este producto cartesiano se produce cada vez que yo hago consultas de una o más tablas ¿sí? para solucionar esto lo adecuado sería utilizar una una relación entre las dos tablas y cuando utilizo una relación entre las dos tablas pues necesito seleccionar por algo en común si nosotros utilizamos de forma correcta o revisamos la anterior diapositiva ¿sí? podemos darnos cuenta que la tabla que la tabla sobre todo pueblos y la tabla provincias tienen un valor en común este valor en común debería ser la relación que se establece sobre todo cuando nosotros queremos especificar nuestra consulta ya entonces tomar en cuenta lo siguiente vamos a ver que tenemos una relación por la cual esta consulta nos permite hacer lo siguiente selecasterisco from pueblos provincias yo separo con coma las n tablas que quiera utilizar en mi consulta pongo where pueblos .codepro y también pongo provincias .codepro ahora porque se utiliza de esta forma porque no pongo codepro igual a codepro porque las dos tablas sobre todo nos permiten nos permiten tener dos campos que tienen el mismo nombre y cuando tienen el mismo nombre hay que utilizar algo que se denomine el alias que vamos a ver a continuación después de esta explicación la concatenación interna de tablas nos permite al utilizar esta relación entre las dos tablas nos permite tener la posibilidad de que no se repitan o no aparezcan esos nueve registros sino solo los registros que están relacionados una con otra tabla y esto a su vez nos va a permitir darnos la posibilidad de tener consultas adecuadas como es el resultado que tenemos aquí en donde en cada pueblo nos va a aparecer su respectivo en cada provincia nos va a aparecer su respectivo pueblo aquí podemos ver las provincias las provincias y aquí podemos ver los nombres de los pueblos de forma adecuada de acuerdo a las dos tablas que yo tengo aplicadas es muy importante sobre todo cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de elementos sí ahora les hablaba de un alias o pues a la vez que nosotros podíamos tener podemos tener la posibilidad de tener dos dos nombres iguales y eso y eso sucede cuando pues en el caso de aquí pues yo tengo el código de pueblo y el código de provincia en las dos en las dos tablas es del mismo es del mismo campo código para evitar esto nosotros tenemos la posibilidad de utilizar alias de tablas y los alias de las tablas nos permiten sobre todo abreviar los nombres y pues sobre todo evitar algo que se denomina la la parte de que nosotros podamos tener bueno aparte de tener la posibilidad de tener un nombre más repetido nos permite evitar que nos dé un error cuando tenemos cuando tenemos nombres similares entonces las sentencias y los nombres de las tablas aparecen repetidamente en casi todas las cláusulas dice que si además estos son largos la escritura de las sentencias pasa a convertirse en algo largo cuando estamos escribiéndolas y por tanto los errores y para poder evitarlos nos proporciona un mecanismo para construir fácilmente un alias de las tablas y que permitamos nosotros abreviar sobre todo ese nombre y reutilizar dichos nombres para optimizar el tiempo de realizar nuestras consultas como podemos ver en la consulta que tenemos abajo pues nosotros en vez de estar ocupando el nombre que ocupamos inicialmente pues nosotros utilizamos el alias si en donde el alias es definido cuando estoy utilizando la cláusula from pongo alias el nombre de la tabla puedo poner un espacio y el alias o puedo utilizar la palabra reservada as eso lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica en el sql server como podemos utilizar este tipo de cosas pero importante sobre todo tomar en cuenta ok vamos a procedir y aquí podemos ver que en este elemento seleccionado pues el alias es utilizado para utilizar para seleccionar el nombre del pueblo o el nombre de provincia que también se repite ese campo en en nuestros en nuestras tablas en nuestras dos tablas sí en algunos casos nos permite seleccionar o nos recomiendan usar el áreas de las tablas para poder nosotros evitar algo que se denomina la ambigüedad la ambigüedad es cuando tenemos dos nombres en una misma consult iguales y para poder decir con cuál de ellos vamos a trabajar utilizamos el alias para indicar el nombre del alias punto el campo que queremos realizar un alias va atado o permite ser parte de un nombre corto o es un nombre corto que se le asigna una tabla para ser utilizado como consulta sí entonces es muy importante que el alias nos permite ahorrar tiempo nos permite evitar ambigüedades de nombres para que nuestro motor de base de datos al momento de hacer la consulta pues no tenga ningún inconveniente en reconocer de qué campo estamos hablando de qué tabla estamos hablando la sintaxis estándar es muy importante a tomar en cuenta y para eso nosotros vamos a tener distintas variaciones sobre todo con respecto a la concatenación interna de tablas y pues diferentes estándares e implementaciones que sobre todo nos permiten tener distintos tipos de conceptos acerca de la concatenación interna de tablas tenemos dos sintaxis la tradicional y la estándar por lo general la mayoría de motores de base de datos utiliza la sintaxis estándar y esta es la que es más utilizada y sobre todo la que más nos permite tener una idea de sobre todo cómo aplicar para la realización de consultas la presentada hasta ahora ha sido la sintaxis tradicional y ella requiere la concatenación la que hemos visto a continuación y conceptualmente tiene dos fases por tanto dos lugares y una es cuando utilizamos el producto cartesiano en la cláusula from y la restricción de filas utilizando el where esto no es aconsejable utilizar cuando quiero concatenar tablas utilizar un where no debería utilizarse para la concatenación de tablas si es que estas tablas cuentan con una relación de por medio es decir cuentan con una relación que permita unir a dichas tablas o una relación de integridad referencial o también conocida como una clave foránea si cuentan con una clave foránea es preciso no utilizar un where si utilizaría un where cuando no contaría con ese tipo de relaciones entonces en este apartado vamos a revisar un poco los ejemplos y tomar en cuenta la relación que tenemos para establecer este tipo de elementos el operador natural join el operador natural join nos devuelve el resultado de filas de una tabla a concatenadas con una tabla b de tal forma que las columnas a y b se llamen igual y tienen los mismos valores importante los dos deben tener una relación de por medio en algunos sistemas no es preciso establecer prefijos de columnas que se realiza con la concatenación con que tienen igual nombre los prefijos es importante que tomemos en cuenta a la hora de realizar este tipo de elementos ok entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre la concatenación utilizando el join natural primero vamos a ver este ejercicio escribir una sentencia que muestra el código de la factura y la fecha y el nombre de un cliente destinatario de una factura fijémonos que aquí en este ejemplo pues nosotros vamos a revisar en donde está nuestra consulta la cual la voy a seleccionar en donde tenemos el la unión de los dos elementos donde se utiliza el que dice natural join en algunos casos y algunos motoros de base de datos permiten utilizar la opción que dice natural join y que realiza de hecho esta sentencia nos permite realizar si la consulta entre dos tablas tanto facturas como clientes si pero obviamente para esto la tabla facturas y clientes deben contar con una relación lo ideal sería realizar este tipo de acciones utilizando utilizando este tipo de elementos en el cual pues nosotros podríamos discernir y decir que pues utilizando el natural join previamente contamos con un operador o más bien dicho con una relación o una integridad referencial una clave foránea entre las dos tablas entonces dice que la solución a este elemento a este elemento no devuelve el nombre de cada pueblo junto al nombre de cada provincia puesto que hay dos columnas o dos tablas que tienen el mismo nombre entonces es muy importante tomar en cuenta el alias sobre todo nos va a permitir tomar en cuenta para este tipo de elementos vamos a utilizar el inner join que de hecho es el que más nosotros utilizamos pero vamos a ver una forma de utilizar el inner join aquí dice como se puede ver la palabra es opcional pero realiza la concatenación interna de tablas según las columnas indicadas explícitamente en una lista aquí podemos ver en que voy a seleccionar como nosotros podríamos utilizar el inner join para realizar este tipo de elementos aquí se especifica las columnas con las que pues son o tienen una relación natural acá abajo también se podría indicar las columnas en las que tienen una relación natural y es importante tomar en cuenta que pues aquí ya se está especificando columnas ya se está diciendo que columna es común y de hecho permite relacionar a las dos tablas vamos a ver el siguiente ejemplo y de hecho pues esto es lo que más se utiliza como expresión booleana muy importante el que más motores de base de datos utiliza pues sería el el natural el inner join utilizando una expresión booleana entonces este nos permite realizar un producto cartesiano de fila a y fila b solo dejando aquellas filas que de hecho cumplen con dicha condición o expresión booleana voy a seleccionar cuáles son estas aquí en el ejemplo pues vamos a ver cuáles son estas en este caso fijémonos aquí que pues aquí está diciendo la expresión sobre todo de las de las de las de las columnas que son o forman parte importante tomar en cuenta que sobre todo cuando nosotros realizamos el inner join este debe ser especificado en el from si y tanto el número de joins va a ser igual al número de tablas menos uno que quiero yo concatenar si yo quiero concatenar dos tablas va a ser menos uno dos menos uno va a ser el número de joins que voy a tener entonces fijémonos facturas y clientes tienen un join si fueran tres tablas sería dos joins tres tres tablas menos uno igual al número de joins es muy importante tomar en cuenta esta parte de aquí y de hecho este es el que más vamos a utilizar para concatenar tablas y sobre todo para evitar el producto cartesiano importante siempre utilizar un alias cuando voy a utilizar la concatenación de tablas al menos si las tablas tienen nombres en común y de hecho voy a utilizarlos para mi consulta ya se realiza un producto cartesiano también entre A y B utilizando el cross join ahí hay que tomar en cuenta sobre todo cuando utilizamos el cross join que pues aquí pues se suministra como se realiza un producto o pues esta entre A y B y de hecho es bastante raro utilizar esto ya que es poco estándar de hecho realizar este tipo de cosas y pues no es utilizada con frecuencia el cross join ya que nosotros no especificamos de hecho y pues nos permite aquí realmente es como utilizar un selegasterisco from clientes como vendedores eso haría nos hace explícitamente el producto cartesiano entonces qué es lo que tenemos con la sintaxis tradicional frente al estándar la estándar es aceptada por la mayor parte de implementaciones como Oracle Postgres SQL Server y algunos otros más y pues es importante utilizar la sintaxis estándar como tal cuando utilizamos la sentencia que les voy a que voy a seleccionar a continuación para que sobre todo tomemos en cuenta a la hora de realizar nuestras consultas o nuestra concatenación de tablas esto es importante a veces cometemos errores habituales a la hora de olvidar la condición o restricción y pues esto nos genera un producto cartesiano entonces por eso es importante que nosotros sobre todo a la hora de realizar dicha concatenación realicemos de forma correcta y verifiquemos sobre todo los valores o las tablas que queremos que formen parte entonces es importante que la concatenación se realice en dos fases y estas dos fases en partes distintas el producto cartesiano se genera con el front y la restricción con el where con la sintaxis estándar dicho olvido resulta más difícil pues la operación nos permite realizar en un único lugar utilizando la sintaxis tradicional es importante que lo hagamos y lo utilicemos otra cosa también importante que es sobre todo a tomar en cuenta que utilizar un inner join y utilizar un where el where va a tener mucho más impacto con respecto al consumo de recursos que nosotros tenemos en nuestra base de datos entonces es mejor utilizar la sintaxis que nosotros tenemos aquí y que está seleccionada a la hora de realizar nuestras consultas la concatenación interna de tablas pues es algo que nos va a permitir agregar no solo dos tablas sino vamos a tener tres o más y pues no hay ninguna dificultad o una restricción condicional o conceptual este método más bien es sencillo y pues si hay que tomar en cuenta sobre todo la limitación sobre todo a realizar o concatenar tablas pues nos las determina nuestro motor de base de datos algo que tomar en cuenta y que lo había mencionado es sobre todo si se desea concatenar más de tres tablas del método análogo anterior y si se requiere extraer información de tablas serán falta n-1 concatenaciones o lo que les había dicho si voy a concatenar tres tablas sería tres tablas menos uno ese sería el número de joins o concatenaciones que yo voy a aplicar una concatenación de tabla consigo mismo puede darse el caso y pues eso nos permite tomar en cuenta que dicha concatenación es una consideración especial sobre todo con el mismo nombre de la tabla en el front debería aparecer dos veces el mismo nombre de la tabla con dos alias distintos para poder nosotros reutilizar o utilizar este tipo de consultas y pues un ejemplo que tenemos aquí dice escribir una sentencia que muestra el nombre de cada vendedor y su jefe inmediato suponiendo que el jefe inmediato sea un campo más de la tabla vendedores si se puede utilizar para muchos casos si quisiera hacer algo de jerarquía dentro de la misma tabla hablemos de una tabla directorio consigo misma directorio y subdirectorio en donde podría crear un campo cuál es el directorio padre esto nos permite sobre todo escribir o tener una sentencia que nos permita realizar sobre la misma tabla el ejemplo que vemos a continuación y que les voy a seleccionar nos va a permitir sobre todo realizar realizar dicha ejecución de de esa de esa solución a ese problema tomando en cuenta que yo tengo sobre todo a la hora de poder utilizar la posibilidad de utilizar la misma tabla en dos en dos escenarios distintos o con distinto alias entonces es importante tomar en cuenta esto sobre todo a la hora de realizar dicha consulta lo que sí hay que tomar en cuenta sobre todo es la la condición booleana que está tomándose en cuenta en esta tabla es importante a la hora de realizar una consulta y sobre todo cuando vamos a hacer una consulta de este tipo obviamente esto se lo aplicaría siempre y cuando pues la tabla tenga la posibilidad o tenga una relación consigo misma a la hora de realizar una concatenación ok la concatenación y agrupación pues funciona de la misma manera siempre hay que tomar en cuenta que cuando utilizamos este tipo de combinaciones funciona como era de esperar y pues hay que tomar en cuenta que resulta obligatorio añadir algunos factores de agrupación que realmente se realizan sin ninguna agrupación adicional y es importante tomar en consideración lo que se dijo antes de la agrupación los mismos campos que utilizo en la consulta en el select deben formar parte de la agrupación de igual forma si en la agrupación utilizo en la consulta utilizo alias debe utilizar los mismos alias funciona exactamente igual si ya vamos a hacer un ejemplo utilizando las bases de ejemplo y podemos entender un poco más este aspecto consideraciones sobre las prestaciones o sobre todo este tipo de consultas se ha dicho que la concatenación se realiza conceptualmente como una restricción de producto cartesiano si es una restricción de producto cartesiano porque nos permite sacar solo las posibles combinaciones y no todas las combinaciones en la práctica los sistemas de gestión de base de datos permiten evitar que genera realmente un producto cartesiano con todas las posibles combinaciones y este proceso es demasiado costoso de hecho el producto cartesiano es costoso si nosotros no aplicamos de forma correcta esto va a tener un costo al rendimiento de nuestro servidor de base datos y obviamente no vamos a tener la información requerida las prestaciones varían enormemente entre unos sistemas a otros y la misma sentencia puede ofrecer prestaciones sobre distintos sistemas de gestión de base datos incluso sobre el mismo hardware y pues una misma sentencia puede ofrecer resultados muy distintos si es reescrita de modo ligeramente distinto y si no se toma en cuenta las consideraciones al realizar este tipo de consultas o concatenación de datos en algunos sistemas de base de datos las comparaciones con la palabra entre la palabra entre después del o son muy importantes y pues matemáticamente hablando nos dice que no es lo mismo bueno es lo mismo a y b como veía en algunos sistemas la expresión de la izquierda y la derecha tiene como elementos asociados y eso es utilizando algunos otros otras cláusulas en las cuales podríamos utilizar el left join el right join en los cuales nos podríamos utilizar y ahí se importaría el orden que sea a igual a b o b igual a a y no existe ningún límite para el número de tablas que se pueden concatenar pero mientras más el número mientras más tablas se concatene serán menores las prestaciones porque obviamente esto implica que voy a tener que dar más trabajo a mi motor de base de datos para que concatene más tablas ¿sí? aquí tenemos unos ejemplos que ya los vamos a realizar ¿sí? vamos a realizar estos ejemplos los cuales los vamos a utilizar en SQL Server ok entonces para esto vamos a abrir el SQL Server previamente vamos a utilizar un script del material que tenemos en el campus virtual ¿sí? para que pues sea mucho más fácil la la utilización ¿no? entonces vamos a ver la parte de Joins y vamos a ver de hecho algunos ejemplos ¿no? a ver entonces vamos a empezar y ahora les voy a compartir compartirlos voy a compartirles del SQL Server para que puedan visualizar aquí está abierto un archivo de la clase de Joins para poder visualizar importante siempre que empecemos a utilizar los Joins y sobre todo utilizar consultas que tienen o concatenación de tablas es importante siempre verificar y ver cómo está nuestro diagrama de base de datos el diagrama de base de datos es un indicador muy útil a la hora de nosotros poder realizar este tipo de consultas de conocer sobre todo cómo está estructurada nuestra base de datos y sobre todo nos va a permitir hacer mucho más fácil nuestro trabajo a la hora de seleccionar la información adecuada entonces para eso nosotros vamos a ver lo siguiente vamos a ir a la base de datos aquí tengo mi base de datos Norway aquí tengo diagramas de base de datos le doy botón derecho y selecciono la opción que dice nuevo diagrama de base de datos aquí me va a salir un mensaje en el cual le voy a poner que sí deseo hacer el diagrama de base de datos y me aparecen todas las tablas las cuales deberán ser seleccionadas de preferencia selecciono todas las tablas de dicho motor para entender qué es lo que quiero hacer y cómo quiero utilizar al poner ad va a empezar a agregar todas las tablas al modelo de base de datos que tengo aquí a este a esta herramienta que me permite ver gráficamente y pues que es de vital importancia es importante aquí tenemos de forma gráfica nuestros nuestros datos sí nuestros datos los cuales van a poder ser visualizados de forma gráfica nuestras tablas que van a ser visualizadas de forma gráfica y su estructura fijémonos aquí entre la tabla productos y categorías entre la tabla productos y categorías existe una relación si si se fijan en este en esta parte derecha yo tengo un diálogo de propiedades si es que no tuviese abierto este diálogo de propiedades puedo ir a la opción que dice view y aquí puedo ver el que dice properties o propiedades ventana de propiedades o también presionando la tecla F4 me dice es que no tuviera presiono F4 y también aparece la tabla de propiedades es importante que esté activo este diálogo de propiedades cuando estoy utilizando este diagrama de base de datos voy a hacer un poco más grande para poder visualizar de forma más correcta lo que voy a hacer entonces fijémonos en lo siguiente voy a seleccionar la relación que une a estas dos tablas y el diálogo de propiedades cambio el diálogo de propiedades ha cambiado o cambia con el objetivo de poder ser o visualizar lo que tengo seleccionado fijémonos en al seleccionar la relación entre productos y categorías nos damos cuenta que aquí me aparece algo que dice columns tables and columns specification o especificación de tablas y columnas aquí me aparece la base o la tabla o la clave más bien dicho la tabla que tiene la clave foránea en este caso me dice que la clave foránea está especificada en la tabla productos la clave foránea está en la tabla productos y el campo columna de la tabla productos se llama categor id y me dice que tengo una tabla en donde se une que de hecho está como primariquí la tabla categorías y el campo también se llama categor id y aquí podemos visualizar cuál es sobre todo la relación que existe entre dos tablas vamos a hacer una consulta o vamos a ver aquí dice sí aquí dice lo siguiente vamos a ver un ejemplo ejemplo de operación cartesiana que es lo que sucede primero cuando seleccionaba todas las tablas fijémonos entre customers selecciono customers dice que tiene 91 si selecciono solo customers y orders hacen una una operación cartesiana y me da alrededor si nos fijamos en la parte de abajo si me da alrededor de 75 aquí esto es importante voy a seleccionar estos dos y me da alrededor de 75 mil 530 valores si y tengo alrededor de dos segundos es decir se demoró casi dos segundos en procesar esto si entonces aunque no lo crean los dos segundos por usuario de eso pongamos por 10 usuarios ya son 10 segundos por 100 usuarios son son 200 segundos y todo ese tipo de cosas implica sobre todo a la hora de realizar una consulta no es importante que cuando creemos una consulta tengamos el menor impacto entonces si vamos a ver aquí un ejemplo de concatenación utilizando la forma tradicional si en donde la misma consulta utilizando un where utilizando utilizando más bien dicho sin utilizar un where y solo saca unas columnas nos dice cuántos valores tenemos pero que tal si yo utilizo lo siguiente en vez de utilizar un from aquí hago lo siguiente digo inner join si estoy poniéndole un alias para cada uno el alias podría ponerse con un espacio o también utilizando la palabra reservadas y benriel on en donde digo la clave que uno a estos dos si no sé qué clave une a estos dos a customers y orders pues me dirijo al diagrama de base de datos voy a buscar orders y aquí tengo orders y customers selecciono la relación y visualizo aquí que la relación que tengo entre las dos tablas tiene los siguientes datos voy a seleccionar los datos para que puedan tomarlos en cuenta dice que entre las dos tablas tenemos entre orders y customers si aquí están las dos tablas voy a seleccionar con dos colores distintos a las tablas y aquí tenemos la tabla orders y aquí tenemos la tabla aquí el campo de la tabla customers y acá tenemos la tabla customers y su campo customers entonces es importante tomar en cuenta es decir entre orders y customers tengo un campo que une a cada una de las tablas tanto customer ID y customer ID coinciden los valores pues forman parte de las dos tablas entonces una vez que ya identifique cuál es el campo que une las dos tablas debería regresar a la consulta y realizar la debida concatenación entonces diría pongo el alias de la primera tabla c. customer ID que era el campo es igual es igual a o.customer ID si nos damos cuenta al hacer esta consulta que inicialmente sin concatenación produjo un producto de hecho produjo una operación cartesiana pues aquí podemos darnos cuenta que al utilizar la concatenación adecuada pues vamos a tener alrededor de 80 830 registros y fijémonos en el tiempo que se tardó en hacer esto si voy a seleccionar para que tomen en cuenta si se tardó ni un segundo menos de un segundo y pues eso representa sobre todo a la información que yo tengo en mi base de datos si ojo con esto de aquí muy importante la concatenación de tablas de hecho me permite tener este tipo de elementos vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí dice obtener los datos correspondientes de diversos grupos de filas correctamente agrupados por cada empleado aquí tenemos un ejemplo de agrupamiento de datos tenemos el total de pedidos las filas nulas no nulas aquí nos dice los valores nos dice la fecha mínimo la fecha máximo por cada empleado esto es bastante interesante vamos a ver una consulta que nos permita en cambio dice devolver el nombre y apellido cruzando la consulta anterior del empleado aquí concatenamos bueno no concatenamos unimos una consulta para mostrar los datos aquí está uniéndose el nombre y apellido como lo podemos ver aquí les voy a seleccionar para que puedan visualizar donde se realiza esta unión y es realizando con este campo de esta forma nosotros unimos cadenas de caracteres en el SQL Server hasta ahora no hemos hecho ninguna operación de concatenación utilizando agrupamiento vamos a ver más abajo otra otra consulta y aquí vemos dice queremos queremos conocer la cantidad que se cantidad de productos pedidos que cada empleado ha enviado a través de un transportista primero entender cada uno de los de las tablas nos permite indicar o establecer la relación entre una y otra pero es importante también saber qué tablas voy a utilizar las tablas están en inglés un poco pues vamos a utilizar la tabla employees vamos a utilizar la tabla order details sí y vamos a utilizar también la tabla orders qué significa en este diagrama si nos damos cuenta aquí tenemos nuestra base de datos en la cual tenemos los empleados sí tenemos las facturas que vendría a ser orders o pedidos y acá tenemos un order details que vendrían a ser los detalles de pedidos siempre en una factura vamos a tener una cabecera en donde está la información principal de la factura y en el detalle vamos a tener la descripción de cada elemento o ítem vendido y obviamente este se une con productos las órdenes dice que son enviadas por elementos como los shippers o los transportistas se podría decir quienes se encargan del envío o la distribución de las facturas o de los pedidos entonces aquí se hace una concatenación dice seleccionamos los empleados el nombre y apellido seleccionamos aquí dice que voy a hacer una función de una función una suma del total de la cantidad de los productos enviados porque eso es lo que me dice la cantidad de productos pedidos sumando la cantidad que de hecho la cantidad nosotros la encontramos en en este order details aquí está la cantidad y pues podemos darnos cuenta que al unir las órdenes con los shippers hacemos un hacemos un hacemos nuestra primera concatenación ¿sí? orders con shippers entonces aquí está uniéndose la tabla orders que tenemos aquí con la tabla shippers que son las compañías de envío de información ¿sí? también tenemos otro inner join que se une con empleados ¿sí? ¿por qué unimos el 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 con empleados porque ahí están las órdenes que yo voy a utilizar ojo quiero saber qué cantidad de productos ¿sí? y qué el empleado que vendió y obviamente cuántos productos fueron enviados pero yo aquí tengo necesito saber la cantidad y para saber la cantidad necesito unir con order details y por eso se hace esta última concatenación el group by dice que va a ser por el empleado y el ship name que vendría a ser la empresa que se encarga de enviar verifiquemos cómo nos obtiene la información esta fijemos steven bucan bucan steven envía por esta empresa 105 elementos ¿sí? y aquí podemos ver todos los elementos que utilizamos para enviar entonces de esta forma nosotros podemos utilizar nuestras consultas para esto para poder realizar una serie de elementos a tomar en cuenta fijémonos lo siguiente vamos a ver otro ejercicio en donde se realiza vamos a ver otros ejercicios ¿sí? en donde se realizan algunos elementos resueltos por ejemplo este de aquí seleccionar el total de la cantidad nos dice de productos por orden id y product id ese sería un ejercicio del tema anterior order id product id cantidad si ojo aquí estamos haciendo ya una concatenación de tablas para ordenar para saber qué producto fue vendido yo debería unir estas dos tablas ¿sí? en donde yo puedo saber aquí en estas dos tablas que estas dos tablas tienen una relación en común con los elementos que tengo selecciona que voy a seleccionar a continuación ¿sí? estos elementos seleccionados me van a permitir realizar la concatenación de la tabla y es lo que estamos haciendo acá ahora ahora al concatenar de esta forma nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar de seleccionar dichos elementos también podría haberlo hecho de la siguiente forma en vez de poner un from aquí en vez de poner una coma ponía inner join que es lo adecuado y aquí en vez de where pondría oh y de hecho obtendría el mismo resultado que es lo adecuado a la hora de realizar este tipo de elementos ¿sí? otro ejemplo más que es los empleados por jefe fijémonos que este sería el resultado de una relación consigo misma en donde nosotros realizamos una relación con la tabla employees consigo misma y ¿por qué consigo misma? voy a ir al diagrama y voy a verificar la tabla employees la tabla employees tiene una relación consigo misma con la cual pues nosotros podemos ver en la especificación y sobre todo en en la concatenación que tiene consigo misma que esta tabla tiene una relación consigo misma para indicar sobre todo que la tabla se une con employees con los campos reports to y employee id esto es importante tomar en cuenta a la hora de realizar dicha concatenación ¿correcto? entonces una tabla que se relaciona consigo misma ¿ya? entonces aquí estamos haciendo dicha relación en donde dice selecciono los campos ¿sí? aquí está establecido el inner join y la relación que tenía entre employee y employee id que serían estos campos que tenía acá con esta tabla ojo estos que tengo seleccionados aquí está employees reports to employees y employee id es lo que está apareciendo aquí en esta consulta employee id y reports pero de la misma tabla con distintos joins entonces si hago la consulta de la misma tabla y ejecuto perdón no sé selecciono todo y ejecuto podemos darnos cuenta que puedo saber cuál bueno aquí está al revés perdón aquí está al revés este sería el empleado y este sería el jefe si tomemos en cuenta que el jefe es el que más veces aparece si aquí está un poco al revés del asunto si pero de hecho funcionaría de esta forma no el empleado reporta este jefe este empleado reporta este jefe este reporta este jefe si si y nos damos cuenta que todos pues tienen alguien a quien reportar si es muy importante esto entonces el jefe de todos quien vendría a ser Andrew Fuller porque Steven Buchanan reporta Andrew Fuller entonces es importante cuando nosotros vamos a realizar una relación consigo misma siempre es importante tomar en cuenta que verifiquemos en nuestro diagrama de base de datos este tipo de elementos las relaciones van a aparecer en nuestro diagrama de base de datos verificar en las propiedades de esta parte de aquí que me va a ayudar sobre todo a tener una idea de cómo pues yo puedo relacionar una tabla con otra ¿sí? pues eso sería lo referente a la clase de hoy vamos a ver vamos a a ver sobre todo las actividades que se debería realizar y cómo están las mismas para un poco dar una guía de lo que hay que hacer y podemos ver los ejercicios de aquí que tenemos de agrupación ¿sí? aquí se especifica el precio unitario se indica los campos para que tengan una guía de dónde deben seleccionar ¿sí? importante cada vez que realizamos la tarea y pues en el otro ejercicio autónomo que también es para realizar de igual forma dice usar la base datos norway cuente en la tabla suppliers del país country de la tabla norway utilice en la base de datos norway utilice la tabla orders para contar los productos por ciudad ¿sí? de la tabla del total dice seleccionar el precio unitario de la tabla order details y aquí tenemos especificado de esa forma de tal forma que pues esto pueda ser una guía sobre todo a la hora de utilizar cualquier material es importante que se lo revise otra cosa importante otra cosa importante como les había dicho a la hora de tomar en cuenta los campos aquí están las tablas los campos otra cosa importante también es al resolver cada uno de estos elementos aquí contamos en la parte de recursos de clases vamos a ver que contamos con materiales y lo que acabamos de ver en los ejemplos de la secuela server son materiales que nos permiten sobre todo tener ejemplos de los que se realizan en clases que los he realizado yo y que tienen sobre todo comentarios con cada uno de los de las tareas y los ejercicios esto pues que sirva como sobre todo una guía a la hora de realizar un ejercicio en específico y pues ayude a utilizar los elementos adecuados algo también importante a la hora de de empezar la parte de realizar nuestras consultas siempre es importante revisar el inicio la pestaña inicio si aquí están los datos personales días se va a ir especificando el horario de tutorías de acuerdo a los horarios especificados que esto será actualizando en el venir de estos días y pues en el usuario en la parte de inicio van a contar con información de mi correo electrónico que pues es importante que la tomen en cuenta ¿no? importante también en resolver aquí en la presentación de la materia contamos con el sílabo de la materia el sílabo nos indica la planificación para este semestre sobre todo de la realización de cada uno de los materiales que vamos a ir revisando desde lo que hemos visto semana uno semana dos la planificación semanal de cada uno de los de cada uno de los temas que se va a revisar y también algo importante es tomar en cuenta esta pestaña de diagnóstico que si sería bueno que la realiza hay un test de estilo de aprendizaje y pues también un formulario para diagnóstico y saber cuánto conocen sobre todo o cuánto han percibido en anterior semestre que vendría a significar para mí muy importante para tener un punto de partida sobre todo esto a la hora de realizar pues tomar en cuenta y contestar lo que recuerden no es calificado no es evaluado de igual forma que si los de aprendizaje no son evaluados pues eso sería con respecto a la clase de hoy pues agradezco su su revisión sobre todo del material y pues estamos prestos a cualquier inquietud por la revisión de mi correo electrónico recuerden mi correo electrónico se encuentra en este apartado y es importante que lo tomen en cuenta ¿sí? por favor en cualquier inquietud espero sus dudas del correo electrónico que tengan que tengan un buen inicio de clases y pues nos vemos en la próxima sesión gracias gracias gracias